Peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se esperaba. Por eso, si te has equivocado o si tienes un error, admítelo, si me equivoqué, fue mi error, porque de lo contrario van a seguir inflando de una y otra vez. Así que hasta que hayas reconocido aún eso, las personas tóxicas seguirán diciéndote que si es del otro, que si es del otro, hasta, bueno, el orgullo lo va a llevar ahí arriba. Pero la mejor salida de eso es admitirlo. Si tú te equivocaste, es decirle, reconozco fue mi error. Y tranquilo, no pasa nada, porque si no reconoces, te la dirán una y otra vez. Bye.